Se trata de un producto de procedencia de China. Nosotros procedimos a levantar la alerta el día viernes en nuestro sitio institucional. Excesivo calor o excesivo frío, excesiva humedad, todo eso que repetidamente como Ministerio de Salud hemos destacado que son medidas que hay que tener respecto al almacenaje tanto de los productos farmacéuticos como de este tipo de dispositivos no habrían sido cumplidos y por eso es que hay una afectación específicamente a estos lotes. El que certifica también la calidad del producto tiene que estar atento a las condiciones de almacenamiento del producto antes de chequear la calidad. Y eso, hasta ahora, Noticias en Desarrollo, tenemos la convicción que no se ha cumplido y va a dar espacio a sumarios y sanciones correspondientes.